El que le sobra guitarra, el avión a su lado, su canto y 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 La verdadera mujer es tan alta en el baile que hagan bailar Tal vez el fe se lo pide, vamos a salvarlo más bien Pide al cielo, le tira un vino caliente, pa' bailar el joven Pide al cielo, le tira un vino caliente, pa' bailar el joven Pide al cielo, llevando el recuerdo del gran bailarín No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar Es que le sobra la guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal Es que le sobra la guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal Será que el chucero siempre, fue siempre el chucarín Que no le doblan mujeres, la lagarta en el baile que hagan bailarín Que no le doblan mujeres, la lagarta en el baile que hagan bailarín Que no le doblan mujeres, la lagarta en el baile que hagan bailarín Si querés cantarla yo la toco Quisiera ser en el río De acá, fuma solamente Y en el corazón se acerque La cerveza corriente Con la piru, con la piru Vamos a ver, tenemos bailarines Vamos a ver, tenemos bailarines Quisiera ser en el río De acá, fuma solamente Y en el corazón se acerque Y en el corazón se acerque Ser agua del calor aljive Y andar siempre bien fresquita Con grita de chacarera La venta de mirarita Andarme por las alturas La riempa no ve en el cielo Y cómo son va a pasar Si te agarran con el suelo Y para ser más completo ¿Qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo Sembrando estrés a vivir Sembrando estrés a vivir De acá, fuma solamente De acá, fuma solamente La felicidad y de acá La paz, la paz Quisiera ser un tibir Rumosa y espinadura Así nadie me sacura Buscando un planador Yo quisiera que me tomen Con doble no solamente Y me tomen despacito Como bolillo caliente Ser una fruta jugosa Despeñido como puna De que no la voy a olvidar De que no me da la figura Y para ser más completo ¿Qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo Sembrando estrés a vivir ¡Gracias!